La mejor manera de ver Decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder este echarte junto a mi cuerpo decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con vos es la romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Horación para dos Que de verdad se aman Porque por música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Por dentro de tu alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo, decirte mil cosas, llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa, lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música, llenarte de besos Porque con música romántica, se engrandece el amor, y se llena de ternura el alma Melodía de amor, pasión que se desgarra, ovación para dos, que de verdad se ama Porque con música romántica, te puedo acariciar, aunque me hagas falta Hasta te puedo besar, aunque lejos me vaya, porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Cuando aquí andiste el alma, un día te dice adiós Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Sé que de todos los hombres, soy el que más te ha querido Pero también que de todos, soy el que más has herido Soy el que más más quisiera, un día verte volver Soy el que menos merece, privarse de tu querer Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Música Música Y esta canción que sigue lo que vamos a dedicar muy en especial Para todas las mujeres que nos acompañan aquí esta noche Chiquitita dime por qué Música Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiérate así Aunque quieras disimularlo Música Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callar? Música Chiquitita dímelo tú Música En mi hombro aquí llorando Música Cuenta conmigo Cuenta conmigo Música Para así seguir andando Música Tan segura te conocí Música Y ahora tú a la quebrada Música Déjamela arreglar Música Yo la quiero ver curada Música Chiquitita sabes muy bien Música Y las penas vienen y van desaparecen Música Otra vez vas a bailar Música Y serás feliz Música 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 Quiero verte sonreír Música 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 Otra vez quiero compartir alegría chiquitita Chiquitita, sabes muy bien Que las penas en el IVAN y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que ofrecen Chiquitita, no hay que llorar Esas de ellas me apodía y me he muerto Quiero desoreír para compartir Alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Tu alegría Hoy quise hablarte porque te quiero De estas ganas tremendas que tengo de echar a volar Como esas gaviotas que andan a lo lejos Y en mi hombro bolida en silencio te echaste a llorar Y me abrazaste con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí más feliz Me sentí más feliz de los hombres Te besé en los labios Mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy no supe Al ver de tus ojos A era una lágrima de amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón ¿Por qué? Fue justo porque eres hola Al llorar de un ángel Y me abrazaste Con tanta fuerza Con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres Tres en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Los ángeles lloran Hoy no supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar Y me puse a llorar Y te pedí perdón Porque No es justo porque eres hola Haga llorar Haga llorar Haga llorar Un ángel Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Por qué Si dicen que el amor Es lo mejor que existe A mí Siempre me ha hecho sufrir Mi alma se resiste Y ser herido otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tener corazón Para qué quiero un corazón Si me lo van a lastimar Como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor No lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor Para qué quiero un corazón Ya no quiero andar guardando penas Que sólo para eso Le sirve el corazón Que si dicen que el amor Es lo mejor que existe A mí Siempre me ha hecho sufrir Mi alma se resiste Y ser herido otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tener corazón Para qué quiero un corazón Si me lo van a lastimar Como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya no quiero comprobar 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 Me ha ido mal en el amor Para qué quiero un corazón Para qué quiero un corazón Si me lo van a lastimar Como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya no quiero comprobar Me ha ido mal en el amor Me ha ido mal en el amor Para qué quiero un corazón Ya no quiero andar guardando penas Y solo para eso me sirve el corazón Para qué quiero un corazón ¡Vamos! 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 Eres cuatro distintos e iguales, junto a la fogata Mientras afuera pasaba el invierno, uno soñaba con huesos eternos Otro con pájaros de terreno, y tú y yo, nos amábamos Eres cuatro, uno para todos, todos para uno Hasta que quinto llegó un proviso, llenó al oído algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós, y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor Bajo la luz de la luna El perro, si nadie quiere ladrar El gato, si nadie quiere maullar Y yo, bailando con mi soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Eres cuatro, uno para todos, todos para uno Hasta que quinto llegó de improviso, habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós, y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna El perro, si nadie quiere ladrar El gato, si nadie quiere maullar Y yo, bailando con mi soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Cuatro palabras No te bastaron Para matar, matar, matar Me ajena ropa Cuatro palabras Como filosas navadas Dijo nomás, 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 nomás Tu boda Cuatro palabras Que dan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente A ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras Te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me vuelva a levantar Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro botas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro botas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir Morir, morir Morir de amor Cuatro botas de veneno Cuatro botas de veneno Cuatro botas de veneno Se me clavaron Se me clavaron Bajo del vientre Y me dejaron mal herido Y sin palabras Cuatro botas de veneno Quedan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente A ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro botas de veneno Me bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me vuelva a levantar Y ya no te amo Cuatro botas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro botas de veneno No salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir Morir, morir Morir de amor Y ya no te amo Cuatro botas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro botas de veneno Y ya no te amo Y ya no te amo Cuatro botas de veneno Y ya no te amo 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 Estoy tomando pa olvidar Estoy tomando pa olvidar Pero este vino A mí me sabe mal Me sabe amargo Que ha de ser Lo que le ha dado Ese mal sabor Son mis lágrimas Que en mi copa caen Y se mezclan Y se mezclan En un solo licor Con mis lágrimas Yo quiero brindar Por tu grado Adiós Bebiendo lágrimas ¿Qué pasó? Soy yo Perdónala ahora Bebiendo lágrimas Te juro Es muy duro Tramir sin ti Bebiendo lágrimas Y quiero saber ¿Qué haces ahí Tan lejos de mi vida? ¿O es que no sabías Que por no tenerte Vivo en las cantinas? Por favor No me llames Aquí hasta ahora Tú sabes Muy bien Que ya no estoy sola Ya tengo Quien me quiera ahora Como esposa Como hubiera querido Como te lo he pedido En las buenas Y en las malas Tú me habías prometido Me cansé de esperarte Es muy difícil amarte Pasando cada noche Sin poder tocarte Ya no aguanto Ya estoy harta Me dejaste destrozada Y ahí te quedas En tu cama Buscándome en tu almohada Oh yeah Son mis lágrimas Son mis lágrimas En mi copacán Y se mezclan En un solo licor Con mis lágrimas Yo quiero brindar Por tu ingrato Adiós Te pierdo Lágrimas Please don't let me go I wanna know If there's a chance That I can see Oh baby What can I do To convince you That I need you Night Day Day Night No quiero vivir Si no puedo tener Entiende de veras Ya no te extraño Ya no te necesito Te deseo buena suerte Adiós Para siempre Lágrimas Me fui, me fui Pero te amo Lágrimas Tú has jugado Con mi amor Porque no tengo De tu engaño Tal vez no tienes Corazón Y ya lo sé todo Por eso mismo Yo me voy A de tres Es un problema Amor de bueno Es entre dos Hoy quise hablarte Porque te quiero De estas ganas tremendas Que tengo de echar A volar Como esas gaviotas Que andan a lo lejos Y en mi hombro Bolida en silencio Te echaste a llorar Y me abrazaste Con tanta fuerza Que sentí que todo Mi universo de amor Eres tú Que lo que iba a buscar Por el mundo Estaba en mis brazos Me sentí al más feliz De los hombres Te besé los labios Mirando al cielo Abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy no supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima De amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Porque Fue justo Por querer volar A llorar De un ángel Y me abrazaste Con tanta fuerza Con tanta fuerza Que sentí que todo Mi universo de amor Eras tú Que lo que iba a buscar Por el mundo Estaba en mis brazos Me sentí el más feliz Los hombres Tres en los labios Y mirando al cielo Abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Los ángeles lloran Hoy no supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima De amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Porque No es justo Por querer volar Haga llorar Un ángel Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima De amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Y te pedí buying De amor Y te pedí perdón Y te pedí perdón En Hazel Y te pedí perdón Inc Gracias. 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 Aunque me hagas falta, hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya, porque mi voz estará Muy dentro de tu alma ¡Eso se lleva a mí, perdón! La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que se desgarra O pasión para dos Que de verdad se ama Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera No quisiera hacerte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita dímelo En mi hombra aquí llorando Vuelta conmigo ya Para así seguir andando Tan segura te conocí Y ahora tú a la que nada Déjamela arreglar La quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Y las penas vienen y van Y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas ya por ti Haré un muerto Quiero verte sobrevivir Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. Chiquitita sabes muy bien Que las penas ven herida y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas me odian y en el momento Quiero verte sonreír Para compartir Alegría chiquitita Otra vez Quiero compartir Alegría chiquitita Otra vez Quiero compartir Alegría chiquitita Alegría chiquitita Alegría chiquitita Hoy quise hablarte Porque te quiero De estas ganas tremendas que tengo de echar a volar Como esas gaviotas que andan a lo lejos Y en mi hombro bolida en silencio te echaste a llorar Y me abrazaste con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor Eres tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí más feliz Me sentí más feliz De los hombres te besé en los labios Mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy no supe Al ver de tus ojos A ver una lágrima de amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón ¿Por qué? Fue justo porque eres volar Al llorar de un ángel Y me abrazaste con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz De los hombres te besé en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy no supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón ¿Por qué? No es justo porque eres volar Para llorar un ángel Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Y te pedí perdón El amor Es lo mejor que existe A mí Siempre me ha hecho sufrir Mi alma se resiste Ser herido otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso Le sirve el corazón ¿Qué? Si dicen El amor Es lo mejor que existe A mí Siempre me ha hecho sufrir Mi alma se resiste Y ser herido otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero Andar guardando penas Que solo para eso Me sirve el corazón ¿Para qué quiero un corazón? ¡Ja, ja, 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 Uno soñaba con huesos eternos, otro con pájaros de tu pelo, y tú y yo, nos amábamos. Eres cuatro, uno para todos, todos para uno, hasta tu quinto llegó un proviso, llenó al oído algún paraíso, tú le creíste y nos dijiste adiós. Y nos quedamos solos, el perro, el gato y yo. Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, bajo la luz de la luna. El perro, sin nadie a quien ladrar, el gato, sin nadie a quien maullar. Y yo, bailando con mi soledad. Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, más solos que la soledad. Eres cuatro, uno para todos, todos para uno, hasta tu quinto llegó un proviso, habló al oído de algún paraíso, tú le creíste y nos dijiste adiós. Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, bajo la luz de la luna. Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, más solos que la soledad. Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, más solos que la soledad. Solos, el perro. Solos, el perro. Para decirte que me marcho, que ya no puedo darte amor, te llamo. Perdona si te he despertado, o si acaso interrumpo, caricias de que está a tu lado. Y ya lo sé todo, que tú has jugado con mi amor, porque el motivo de tu engaño, tal vez no tienes corazón. Y ya lo sé todo, por eso mismo yo me voy, amor de tres es un problema, amor del bueno es entre dos. Te llamo, esta será mi despedida, solo quería que tú supieras que tú eras parte de mi vida. Te llamo, perdona si te he despertado, o si acaso interrumpo, caricias de que está a tu lado. Y ya lo sé todo, y ya lo sé todo, que no has jugado con mi amor, porque el motivo de tu engaño, tal vez no tienes corazón. Y ya lo sé todo, por eso mismo yo me voy, amor de tres es un problema, amor del bueno es entre dos. Gracias. 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 Gracias.